Tras declarar culpable a García Luna, Felipe Calderón sale a defenderse y ordena a jueces corruptos mexicanos darle millones de dólares a la familia de este exsecretario de seguridad. Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ¡Hola! ¿Qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano desconocido una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Así es, ciudadanos. El día de ayer, Genaro García Luna fue declarado totalmente culpable de todos y cada uno de los delitos que lo señalaba la Fiscalía de los Estados Unidos. Así es como el jurado de la Corte de Brooklyn lo declaraba culpable. Sin embargo, sabemos que el próximo 27 de febrero será sentenciado lo más probable es que a una cadena perpetua. Sin embargo, todo este juicio ha abierto la caja de Pandora y Felipe Calderón ahora se vislumbra como el próximo juzgado en el banquillo de los señalados. Vamos a ver a lo largo de este video cómo es que después de la sentencia de García Luna, Felipe Calderón Hinojosa ya prepara una estrategia de salida para poder escapar de la justicia de los Estados Unidos. También veremos cómo es que jueces corruptos en México ya le están regresando millones de dólares a la familia de este exsecretario Genaro García Luna. Sabemos que toda la oposición, el partido de Acción Nacional, los panistas, están de luto. Porque sí, ya se les murieron las esperanzas de ver a García Luna libre. Y también se demostró que Felipe Calderón efectivamente sí sabía era un narcotraficante más, un jefe de plaza de estos grupos delincuenciales. A partir de este veredicto en la corte de Brooklyn, ni un panista ha salido a decir absolutamente nada. Parece que se les fue el internet tanto a Marco Cortés como a otros opositores que siguen defendiendo con capa y espada a este verdadero narcotraficante. Sin embargo, el que definitivamente nos debe una explicación es el expresidente Espurio Borolas, Felipe Calderón, que ya recordamos, como vemos en este video, su compromiso de hacerse responsable cuando llegara un veredicto en la corte de Brooklyn. Vamos a escuchar rápidamente cómo es que Felipe Calderón le prometía una disculpa a los mexicanos y eventualmente veremos cómo es que sale a deslindarse de su empleado, Genaro García Luna. ¿Podemos esperar de Felipe Calderón una disculpa pública si termina siendo condenado en Estados Unidos García Luna? Vamos a ver, yo no quisiera especular, Carlos, y además a mí me parece muy importante, no solo el tema del principio de profesión de inocencia, lo que sí es cierto y describo ahí en el libro de decisiones difíciles es que si es condenado por las cosas que se le acusa, por supuesto que yo le considero una verdadera traición y una deslealtad y ahí asumiré mi parte de lo que debería haber nombrado. Pero también creo que todo el mundo tiene que ser juzgado conforme a derecho. Así es, ciudadanos, así como dijo Felipe Calderón en entrevista, con este chayotero Loret de Mola, se tendría que hacer responsable por tener a García Luna en su gobierno, porque sí, aquí solo hay de dos sopas. Una es que Felipe Calderón efectivamente sí sabía de los nexos de García Luna y peor aún participaba en todas estas actividades ilícitas y la segunda es que no sabía, pero esto lo convierte o en partícipe o en un presidente verdaderamente estúpido, inútil y altamente incompetente, lo cual no lo deja parado de ninguna manera. Sin embargo, el día de hoy sorpresivamente Felipe Calderón regresó de su retiro en España para compartir esta carta, según él aclarando lo referente a Genaro García Luna. Vemos en la pantalla esta carta de dos páginas, la cual de manera ridícula describe lo que él hizo en su gobierno. Se los resumimos porque esta carta no dice nada en absoluto, solamente describe que él en su gobierno hizo lo correcto y que como tal él no se arrepiente de absolutamente de nada, es decir, que volvería a hacer lo que hizo, emprender la guerra contra el narcotráfico y de cierta manera volver a contratar a Genaro García Luna, porque en sus palabras él no hizo absolutamente nada. Simplemente con esta carta quiere salir a deslindarse de su mano derecha este personaje García Luna, el cual hacía el trabajo sucio que Felipe Calderón no quería hacer con el narcotráfico. Claramente sabemos que los panistas, ya viendo la situación difícil, abandonan a sus propios compañeros, son unos verdaderos hipócritas y cínicos y dejan totalmente solos a los que los ayudaron a tejer estas redes de corrupción. Sin embargo, Ciudadanos, vimos cómo es que Felipe Calderón desactivó todos los comentarios de esta publicación para que solamente sus bots o sus borregos comentaran algo a favor, es decir, se cierra totalmente a la crítica de la mayoría de los mexicanos, los cuales estamos verdaderamente enfurecidos, tal y como lo está el presidente Andrés Manuel en la conferencia matutina, arremetió contra García Luna, contra Felipe Calderón y lo señaló de ser los narcotraficantes más grandes de todo nuestro país. Vamos a escuchar rápidamente al presidente Andrés Manuel lanzando este duro mensaje contra Calderón, contra Vicente Fox, contra García Luna y contra todos estos corruptos, los cuales pactaron con el narcotráfico. ¿Qué no sabía el presidente? Lo que responde ayer Felipe Calderón no tiene nada que ver con el tema. En cuestión, se va por la tangente, se va por lo que ya sabemos. Dijo que él enfrentó con toda la fuerza a la delincuencia. Eso es lo que ha sostenido siempre y es lo que llevó a declarar la guerra contra el narcotráfico. Es un poco lo que sostuvo en su momento Díaz Ordaz, después del 68. Yo soy responsable, porque lo que planteó ayer fue eso, que ya lo sabíamos. Este estilo autoritario de querer enfrentar la violencia con la violencia. ¿Por qué lo tuvo, Calderón? Seis años, porque no todos los secretarios estuvieron todo el sexenio. Este fue de principio a fin, igual que al secretario de la Defensa, igual que al secretario de Marina. Nunca vio nada raro. ¿Cuáles eran los acuerdos? ¿Qué órdenes le daba? Además, el presidente de México es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Todo está, en el caso del ejército, por escrito. Entonces, sí es importante. Y además, que el PAN se pronuncie, y que se pronuncie el PRI. O sea, la alianza conservadora. ¿Se van a deslindar? ¿No se van a deslindar? ¿Van a defenderlo? Bueno, ya estamos viendo que la señora María Amparo Casal lo está defendiendo. Todavía hay la posibilidad de que García Luna se declare como testigo. Y yo diría, como presidente de México, por el bien del país, que ojalá y lo haga. A cambio de que informe sobre si recibía órdenes o informaba a los expresidentes. Tanto a Fox como a Calderón. A Fox cuando estaba en el AFI y a Calderón cuando era secretario de Seguridad. Y otra cosa también muy importante. Que es bueno para México y es bueno también para Estados Unidos. ¿Cuáles eran sus vínculos con las autoridades de Estados Unidos? Porque fue hasta premiado por autoridades de Estados Unidos. Y no puede ser que tampoco supieran. Porque lo de Rápido y Furioso fue una acción concertada. Y pues sí, ciudadanos, así como dice el presidente Andrés Manuel. Si García Luna tiene información que la comparta, que se acoja al programa de testigo protegido de los Estados Unidos para entregar a Felipe Calderón o en su defecto que salga a explicar este presidente. ¿Por qué es que contrató a este narcotraficante García Luna para que fuese parte de su gabinete de seguridad? Porque sí, ya se sabía que los dos estaban inmiscuidos. Sin embargo, era una relación de gobierno y narcotráfico que mediaban estos dos personajes García Luna y Calderón respectivamente. Sin embargo, las cosas no han terminado ahí. Porque como tal, la cúpula opositora en el poder judicial de nuestro país con órdenes de Felipe Calderón a solamente unos minutos de darse a conocer este veredicto de García Luna en los Estados Unidos. Pues le han hecho un favorcito a su familia de este exsecretario. Y como tal, le han descongelado todas y cada una de sus cuentas bancarias. De esta manera, liberando millones de dólares a la esposa y a los hijos de García Luna tal y como si fuera un favorcito, Felipe Calderón probablemente haya dado la orden a sus achichincles en el poder judicial como su presidenta Norma Piña para de esta manera liberar el dinero, amparar a García Luna, a su familia, a estos millones de dólares, liberar todos estos recursos para de esta manera desviarlos lo antes posible a paraísos fiscales y seguir teniendo protegido a García Luna con todo este dinero. Linda Cristina Pereira Galvez, esposa de Genaro García Luna, obtuvo este amparo que revierte dicha medida de la unidad de inteligencia financiera. Todo esto con órdenes del 17º Tribunal, colegiado en materia administrativa de la Ciudad de México y por los jueces Rolando González Licona, Amanda Roberta García González y por último el juez Eduardo Baltasar Robles, los cuales con órdenes de la presidenta Norma Piña de la Suprema Corte de Justicia han dado este amparo porque según ellos la petición de información de los Estados Unidos a nuestro país no cumple con los requisitos de criterios para poder seguir congelando estos recursos. Es decir, estos jueces ordenan directamente a Pablo Gómez, a la UIF, a descongelar estos bienes a la brevedad y darle todo este dinerito a la familia de Genaro García Luna. Ciudadanos, aquí vemos cómo es que los jueces corruptos opositores apapachan a la familia del exsecretario Genaro García Luna les dan este dinerito para que al menos vivan tranquilamente, si no, con la libertad de este personaje, con el dinero que se robó durante sexenios. Porque sí, ciudadanos, estamos hablando de cientos y miles de millones de pesos que definitivamente van a desaparecer a la brevedad del sistema bancario mexicano. Y esto no es una coincidencia en absoluto. Claramente, estos jueces estaban esperando la resolución en la corte de Brooklyn para hacer lo suyo y utilizarlo inclusive de cortina de humo para deslizar este dinero hacia la familia de este exsecretario que claramente eran sus prestanombres. Porque sí, no nos confundamos. La familia de García Luna estaba inmiscuida en esta banda. Eran los principales prestanombres y operadores financieros para que García Luna ocultara su dinero en diferentes empresas fantasma y empresas fachada directamente en Miami, Florida. Porque sí, son alrededor de mil millones de dólares, los cuales está peleando el gobierno de México para repatriar hacia nuestro país. Y claro, hablando de la familia de García Luna, de esta manera lo recibían el día de hoy en la corte de Brooklyn. Vamos a ver cómo es que mexicanos valientes les dicen sus verdades a estos narcotraficantes operadores del cártel de García Luna. Vamos acá, todos acá la vamos viendo, estamos en vivo y en directo. Esto es lo que me pasaba por ser ratas allá en México. Y pues sí, ciudadanos, vemos cómo es que la gente pone en su lugar a estos criminales, la familia de Genaro García Luna. Tanto su esposa, tanto sus hijos estuvieron inmiscuidos para desviar estos recursos y taparlos para que de esta manera la justicia mexicana y estadounidense no se los pueda retirar de su poder. Sin embargo, vamos a escuchar rápidamente al director de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, sentenciando acerca de la liberación de estos millones de dólares que les darán estos jueces corruptos mexicanos directamente a la familia de Genaro García Luna. Perdón, el Tribunal de Circuito decide, pues, muy extrañamente revocar la sentencia que le negó el amparo y decir la justicia de la Unión protege y ampara a esta persona. Esa persona está en la banda, fue parte de la banda. No importa que sea la esposa de García Luna, nosotros no operamos en función de parentescos, sino en función de lo que cada quien hace, sea lo que sea desde el punto de vista del parentesco. Y sin embargo, nos decepciona mucho que actúen así los tribunales de México. ¿Cómo es posible que sigamos en eso, protegiendo, protegiendo a personas que deberían estar en un proceso penal? Ahora, ¿por qué no estamos en un proceso penal? Bueno, no se ha desarrollado esto, estas personas no están en el territorio nacional, algunos que sí están, ya han sido sometidos a proceso, se han abierto estas causas, pero la justicia mexicana no les alcanza. Pero en cambio, son exonerados, pues, por un tribunal colegiado. Como ocurrió con Cárdenas Palomino, que yo denuncié el otro día en una mañanera. Volvió a ocurrir, se sabe hoy, justo en el momento, que García Luna, el jefe de la banda, es declarado culpable por un jurado en los Estados Unidos. Bueno, pues, a falta de un tribunal mexicano que lo hiciera como hubiera sido mejor para nuestro país. Es que es vergonzoso todo esto, ¿no? ¿Cómo es posible que en el extranjero se hagan cosas que no se hacen? Necesitamos el apoyo, jueces, no es posible seguir de esta manera. También de los fiscales, necesitamos fiscales más rápidos, fiscales que se pongan las pilas. Son muy lentos. Y pues sí, ciudadanos, así como dice el director de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, es una verdadera vergüenza que los jueces mexicanos, sobre todo los opositores, estén dando esta resolución a favor de García Luna, coincidentemente a unos minutos de darse a conocer esta sentencia en contra del exsecretario. Sin embargo, también el que le lanzó un duro mensaje a la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, fue el presidente Andrés Manuel. En conferencia matutina vamos a escuchar lo que advirtió el presidente Andrés Manuel directamente al corrupto Poder Judicial. Fíjense cómo está el Poder Judicial de nuestro país, lamentablemente. El día que están juzgando a García Luna, acá un magistrado del Poder Judicial, un tribunal del Poder Judicial, tres magistrados, dos hombres y una mujer, descongelan las cuentas de la esposa de García Luna. Como lo hicieron con otro acusado, Cárdenas Palomino. El Poder Judicial de nuestro país requiere, como lo hemos venido planteando, una profunda reforma. Jueces, magistrados, ministros, y no dejar eso en el olvido. Hay que seguir demandando que se reforme el Poder Judicial y que se purifique la vida pública. Esa es la transformación. Y pues sí, ciudadanos, así como dice el presidente Andrés Manuel, se tiene que realizar una reforma al Poder Judicial a la brevedad porque hay muchísima corrupción adentro. Norma Piña es lo peor de lo peor. Ahora ya vemos por qué los opositores celebraban tanto su elección como presidenta de la Suprema Corte de Justicia, que si bien sabemos, ahora la oposición tiene verdaderamente diezmado al Poder Judicial, ya sea en sus tribunales locales superiores, en cualquier ramificación del mismo. Estos jueces están dándole pequeñas ayudaditas, como ellos pueden, a estos criminales, tanto a García Luna como a su familia e inclusive a sus más cercanos colaboradores, como lo es a Luis Cárdenas Palomino, al cual también le han dado un amparo directamente para ser borrado de la lista de bienes financieros bloqueados directamente por la Unidad de Inteligencia Financiera. Todo esto ha sido otorgado por el Quinto Tribunal Colegiado en materia administrativa, la cual ha descongelado la cuenta multimillonaria de la mano derecha de Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, el cual ya sabemos que fue detenido el año pasado en el Estado de México y actualmente está recluido en nuestro país. Sin embargo, los jueces ya se frotan las manos y no ven el momento para dar el madruguete y liberar a este personaje para de esta manera huir de la justicia mexicana. Sin embargo, ahí no terminó la cosa. Hemos visto cómo es que desde que llegó la presidenta Norma Piña a la Suprema Corte de Justicia se han dado estos amparos a diestra y siniestra a los principales criminales del gobierno de Felipe Calderón. Tal y como le dieron el mega amparo a Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán Loera, el cual obtuvo este amparo para la suspensión definitiva para su extradición a los Estados Unidos. Coincidentemente, también por parte del quinto colegiado de distrito en materia de amparo y juicios federales con sede en el Estado de México. Ciudadanos, aquí vemos cómo es que casualmente estos jueces van dándole ayudaditas a los criminales. Inclusive no descartemos la opción de que estos personajes estén recibiendo dinero por debajo de la mesa o simplemente amenazas, el clásico plata o plomo, para liberar a estos criminales a la brevedad. Sin embargo, vemos cómo es que García Luna no se libera de la cadena perpetua, porque sí, desgraciadamente en Estados Unidos son más severos con la justicia que en México, donde el poder judicial está verdaderamente a rodillas de la oposición mexicana de toda esta cúpula opositora. Sin embargo, ciudadanos, vamos a ir viendo a lo largo de estos días, semanas y meses, cómo es que se va desenvolviendo el juicio de Genaro García Luna. Pero ahora, como testigo protegido, para de esta manera entregar al verdadero jefe de plaza, hablamos de Felipe Calderón Hinojosa. Como ya mencionamos, esta solamente es la punta del iceberg, porque sí, el juicio de García Luna dejó muchísimo que desear. En tiempo, en testigos y en declaraciones, en pruebas, hay muchísimo que abarcar, porque sí, eran millones de pruebas que tenía la Fiscalía de los Estados Unidos, pero por órdenes directas de Joe Biden al juez Cogan, se ha acortado este juicio para no manchar ni a las autoridades de los Estados Unidos, ni mucho menos a este expresidente Borolas, porque sí, manchando a un expresidente, se estaría manchando a las autoridades de los Estados Unidos, y ellos no van a permitir que se ponga en duda su sistema político. Ni Barack Obama, ni Hillary Clinton, ni Joe Biden, van a aceptar que ellos patrocinaron, en toda forma, a Genaro García Luna y a Felipe Calderón Hinojosa. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parecen estas repercusiones del juicio de Genaro García Luna? Además, de la penosa respuesta del espurio Felipe Calderón Hinojosa, ¿ustedes creen que vaya a ser capturado este espurio? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues, bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema, la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor, dijen su like, comenten y compartan con todos sus amigos, para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como La Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!